Hola amigos como estan y bienvenidos a un nuevo video de Sorbus, en este video les hablaré del evento y sus recompensas, son muy padres, en especial la que te dan en el juego, vamos para allá. Ok amigos, el nuevo evento de Sorbus esta aquí en Goodlands, esta justo aquí, es un evento oficial de Roblox, tienes que pasar 10 oleadas de enemigos, en la oleada 5 aparece un mini jefe y en la oleada 10 aparece el jefe, y luego te dan una recompensa aparte de lo que te dan en los eventos oficiales de Roblox, que es un item para tu avatar, te dan una recompensa muy padre. Bueno yo nada mas voy a grabar la oleada 5 y 10 porque esta muy largo sinceramente, no creo que pueda grabarlo todo, se va a trabar luego el video, bueno vamos para allá. Ok, aqui apareces en el evento y para los que tengan la Sorbus o Tisne, para los que no sepan es la espada del codigo que te dan cuando compras los juguetes, puedes invocar a estos dos aliados, ahi van a ver que van a aparecer, ahi estan, los que aparecen en los juguetes en la portada de Sorbus. Bueno, nos vemos en la oleada 5, ok ya estamos pasando a la oleada 5, para los que no sepan este evento tiene la misma modalidad que la anterior, el, no es por, no los matas por cuanto daño haces sino por el numero de golpes que das. Y el mini jefe de la oleada 5 es el Fire Stortium, que es un mini jefe de Pisa 5, juego con 4 barras de vida, esta un poco dificil de decir. Que no lo sé, hay que ser en el Fire Stortium? Siga pasando todo esto, les voy a enseñar la habilidad que se tiene. Tienes que hacer esto, y no te voy a enseñar. Estas en la habilidad, y no te voy a enseñar la habilidad. Nos vemos en la oleada 10 Y aquí estamos en la oleada final Ya que apareció El último jefe Que es el boss del piso 5 Nada más para ganar el evento Es que derrotar Precisamente de estos NPCs aliados Que puedes invocar cuando tienes La solo piso Son de mucha ayuda Parece que se atlamos Ah no Perdón si no hablo mucho Es que ando un poco concentrado Y aquí estamos en la oleada Ya estamos en la oleada Se acabaron los enemigos Esto es que nada más Descordamos Dos barras más Y aquí estamos en la oleada Ok Perfecto Luego de haber derrotado al jefe Te dará esta habilidad Que se llama Infinity Slash Que nada más se puede usar con duales Y aparte te dará el logro del evento Más el item que puede usar en duales Ahorita les enseñaré Esta super habilidad Y me gustó mucho Cheque Ya le hacía falta una nueva habilidad De este juego precisamente Bueno esto ha sido todo Si les gustó vuelvan por más videos Y chequen mi canal Para ver si hay más contenido A este agrado Y Acabo de hacer un Discord Para el canal Ahí se los dejo En la descripción Para que entren Y puedan estar pendiente De los nuevos videos Que va a haber Que ahí los voy a poner Que ahí voy a poner La miniatura de los videos Con dos días de anticipación Ok Hasta la próxima Adiós Adiós